Música Ando con primero D, el profesor a Carmen Cecilia, el 27 aniversario de la UETD. Felicito a todos esos muchachos por esa limpieza, ya que ando muy bonito en nuestro liceo, es un deporte para nosotros mismos. Y me alegra mucho que todas las secciones y este liceo esté colaborando en eso. Ojalá se pueda acercar el terreno para hacer una cancha. Música Ahora está en completo, está colaborando con la limpieza de la institución y esperemos que se mantenga limpia. Música Bueno, gracias a la calidad de la actividad que estamos haciendo al aniversario de la institución. Buenos días, soy la profesora Carmen Cecilia Navarro, profesora de Educación para el Trabajo. Estas actividades en el marco de la Vida por la Paz, estamos haciéndolas para que nuestra institución se permanezca en mejores condiciones, limpia, siguiendo la política de Estado que nos manda nuestro ministerio, nuestro presidente, y bueno, haciendo la limpieza de la institución que nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. Buenos días, soy el director de la institución Unidad Educativa y Talentos Deportivos de Bolívar. Hoy, martes, a pesar de que el gobernador te decreto un día no laborable, estamos realizando una jornada de limpieza, la cual ya habíamos tomado en decisión en la Asamblea General de Representantes con los alumnos para mañana, que es el aniversario de nuestra institución, poder celebrar dentro de esta edificación un mantenimiento digno de ella y digno de su aniversario número 28. Por lo tanto, el llamado es aquello que no hicieron hoy acto de presencia, que mañana nos ayude a que hagan acto de presencia en los actos que tenemos programados para mañana, 18 de noviembre, aniversario de la Unidad Educativa y Talentos Deportivos de Bolívar. Unidad Educativa y Talentos Deportivos de Bolívar. Unidad Educativa y Talentos Deportivoma General. ... Gracias.